... Está conectado con nosotros el Ricardo Foster, compañero, lo conocemos, filósofo, escritor y asesor presidencial. Ricardo, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. Buen día para ustedes. Todo lo que empujamos. Bien. Estábamos hablando recién con Héctor Recalde, obviamente de lo que es el hecho de la semana, prácticamente del solo hecho, que es todo lo que se dio una vez después de la acusación del fiscal Luciani, lo que está pasando en nuestro país. Recién nos enteramos hace unos minutos, por ejemplo, que vallaron los alrededores de la casa de Cristina Fernández de Kirchner para que los compañeros no se acerquen. ¿Cómo estás leyendo esto que está sucediendo una vez después de la inédita realmente acusación de Luciani? ¿Cómo estás leyendo todo lo que se viene dando en la calle, en la sociedad y políticamente también? Mira, a mí siempre me produce entusiasmo cuando algo se mueve en la vida de la sociedad. Yo creo que la derecha judicial y política abrió una caja de Pandora. Imaginaban que tenían las cosas más o menos bien atadas, que esto era parte ya de un largo proceso de coradación, de descalificación, de chantaje estructural a la figura de Cristina Kirchner de persecución y que la sociedad o una mayoría abrumadora de la sociedad iba a seguir, entre comillas, acompañando este proceso y que mientras tanto nuestro gobierno tenía que hacerse cargo de las terribles dificultades, inflación, caída del poder adquisitivo de los salarios, en fin, todo lo que ya conocemos. Vejeron que estaba de alguna manera concluida la capacidad del kirchnerismo, del peronismo, de reaccionar, de reconstituirse, de hacerlo de una manera explosiva, como sucedió en la última semana. A veces se tiene que mover algo en la vida social para que de nuevo renazca entusiasmo, potencia, energía en el campo popular. Yo creo que, sobre todo, las contradicciones internas, las dificultades para gobernar de acuerdo a las necesidades del pueblo, la pandemia, la guerra, todo lo que ya conocemos tuvieron un efecto y un impacto muy duro en tanto la vida colectiva como la vida individual. No había expectativas en los últimos tiempos de grandes participaciones, de grandes movilizaciones. Y, sin embargo, algo tiene que suceder. Eso que tiene a veces la forma de lo inesperado, del acontecimiento, que conmueve, que rompe la monotonía, rompe la inercia y te coloca frente casi de repente a una realidad distinta. Y me parece que algo de eso fue lo que sucedió a partir del salvajismo del fiscal, a partir de algo que era de una brutalidad y una injusticia tan flagrante que ese núcleo que siempre acompañó a Cristina, que siempre se sintió representado por Cristina, que la ha constituido, sin ninguna duda, la personalidad política más potente de los últimos tiempos y en compañía de figuras enormes de nuestra historia nacional, bueno, decidió espontáneamente decir basta, hasta acá llegamos. Y esto al mismo tiempo permite rearmar, reordenar y repensar un proceso de reconstrucción de la propia fuerza del frente de todos, de la capacidad de disputa, en un contexto muy difícil también, porque es casi como una dualidad. Por un lado, movilización popular, recuperación del entusiasmo, esa sensación de que hay una electricidad que va y viene de Cristina hacia el pueblo, y por otro lado, está claro que se ha tomado una decisión en el orden de lo económico, que se corresponde poco con los idearios del kirchnerismo, del peronismo histórico, y que llevaron al frente de todos al triunfo del 2019, sabiendo que se hizo por una serie de cuestiones que todos conocemos, pero que no deja de señalarnos esta situación perpleja, contradictoria, y que hay que ver cómo sigue su curso, porque esto inauguró las movilizaciones de esta última semana, más las que se van a seguir desarrollando, hasta culminar seguramente en una enorme, enorme movilización de apoyo a Cristina de Acá no muchos días, van a plantear un cambio cualitativo en la disputa política en nuestro país. ¿Cómo crees vos que se puede trabajar este envión que estás hablando para más adelante, no sólo desde lo jurídico, en el caso de Cristina Fernández, sino desde el gobierno de Alberto Fernando Fernández, ¿cómo crees que hay que trabajar de acá en adelante para, bueno, también, bueno, que los ciudadanos vivamos mejor día a día? Mirá, yo creo que estamos justamente en un momento de inflexión. Primero, porque está claro que habíamos llegado a un punto de conflicto interno que nos estaba haciendo mucho daño. La solución se terminó eligiendo casi por inercia, porque no había otra alternativa, y yo no creo que sea la solución histórica de un proyecto como el del kirchnerismo, el del peronismo, el frente de todos, lo que es de transición, es para tratar de, entre comillas, esa palabra es medio complicada, tranquilizar la economía, mejorar la macro, supuestamente, tener más reservas en el Banco Central e impedir el forzamiento de la devaluación, que todos sabemos que es un golpe espantoso, porque prácticamente hace que el 2023 se convierta en una quimera imposible para un proyecto como el nuestro. Entonces, uno diría, y ahí está un poco la tensión, yo creo que esto que está sucediendo en torno a lo jurídico, lo que hace es revertir en lo político, básicamente. Todos sabemos que el sistema judicial en la Argentina, y no solo en la Argentina, se ha convertido en un reaseguro del poder real. Hemos visto que ya no se trata de los viejos golpes militares, ni siquiera solo y exclusivamente de la presión del neogolpismo económico, sino que básicamente la alianza poder mediático, poder judicial, hoy constituye uno de los mecanismos más sofisticados para fantajear, debilitar, contener, y si es necesario, destituir a gobiernos de raíz popular. Lo vimos en Brasil, lo vimos en Ecuador, lo vimos en Bolivia, lo vivimos cotidianamente desde hace muchos años, con la ofensiva judicial brutal contra Cristina Kirchner. Es decir, el famoso lawfare es una estrategia, es una estrategia de las clases dominantes de cada uno de nuestros países, en alianza con la posición estratégica de Estados Unidos sobre el continente. Entonces, frente a eso, me parece que la gran respuesta y la respuesta de Cristina, y la respuesta de la base social que sustenta el proyecto del Frente de Todos, ha sido elegir el camino político, y el camino político es expresarse en las calles, romper el cerco, mostrar que hay un caudal popular que acompaña y defiende a Cristina, y eso se tiene que transformar en una capacidad de construcción de ahora en más del propio Frente de Todos, incluyendo, por supuesto, al gobierno nacional, al presidente de la nación. Creo que tiene que servir para mostrar que la unidad se construye justamente no en la declamación, sino precisamente en el interior de estos momentos únicos, donde se expresa el pueblo, donde de nuevo la movilización se convierte en un instrumento potente, que, ojo, durante mucho tiempo eso se debilitó. Insisto, las consecuencias de la pandemia han sido gravísimas para la politicidad, para la capacidad de expresarse a través de los cuerpos, y también generó daño interno, depresión social a lo que se le agrega, por supuesto, la inflación galopante, la situación de incertidumbre, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, pero, a veces, insisto, las cosas se mueven, para sorpresa de la mayoría, y se mueven de un modo tal que inauguran una nueva etapa. Bueno, me parece que algo de eso se está gestando. Eso no quiere decir que haya garantía de que el camino que se abra nos lleve hacia la posibilidad de revertir una situación muy difícil, pero al menos creo que hoy estamos mejor que la semana anterior. Ricardo, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Sí, bien, ¿cómo te vas? Durante este tiempo, durante el gobierno, digamos, del Frente de Todos, se ha hablado mucho del tema de la correlación de fuerzas, ¿no? Y que muchas de las peleas o de los problemas que surgían en la gestión había como una imposibilidad de buscar la solución por una cuestión justamente de correlación de fuerzas, ¿no? Que no daban tanto en el Congreso, a veces, en cuanto a las discusiones políticas, ¿no? De grandes temas. ¿Vos pensás que por ahí esto puede ser el inicio, por ahí con las movilizaciones y demás, como de marcarles un camino de decir, bueno, por acá está el tema de por dónde dar vuelta a esa correlación de fuerzas? Mira, es muy probable. A ver, la categoría correlación de fuerzas es una categoría difícil siempre de precisar de una manera concreta y definitiva, porque representa una mirada subjetiva, representa una interpretación en que está cada uno de los grandes actores de la vida política de una sociedad. Lo cierto es que, por determinadas circunstancias, parecía que, desde el frente de todo el gobierno de la nación, el impacto de la correlación de fuerzas aparecía como un impacto negativo que, de algún modo, determinaba negativamente la capacidad de acción del gobierno. Entonces, frente a una correlación de fuerzas no favorable, se optaba por el camino del diálogo, por el camino de la moderación, vamos a poner entre comillas esta palabra. Lo que queda claro es que, en un país como la Argentina, no solamente en la Argentina, pero particularmente en un país como la Argentina, lo político incluye también el antagonismo. Está claro que los factores reales del poder en la Argentina, los grandes grupos económicos, los medios de comunicación concentrados, en el poder judicial, son destagnados, son brutales. Fíjense ustedes que sube masa supuestamente alguien que tiene una relación buena, entre comillas también, con los famosos mercados, que tiene terminales importantes también en Estados Unidos, y sin embargo, lo que uno imaginaba, que era una retracción del aumento salvaje de los precios, no se cumplió. Los precios en agosto, por ejemplo, de los alimentos, sin que todavía haya terminado agosto, ya ha rebasado el 6%, creo que el 6,4%, una cosa así. Lo que demuestra que no tienen amigos, digamos, ¿no? Incluso cuando tuvieron que escupir al macrismo, y sacárselo de encima porque ya no funcionaba como ellos querían que funcionara, vayas a ver cómo sería eso, alguien que era absolutamente propio como Macri, tuvo que resignarse y ver cómo hacer para los dos últimos años de gobierno no ser expulsado brutalmente. Entonces, me parece que esa es una constancia tan potente que revierte sobre nuestra propia fuerza. Es decir, tenemos que construir la capacidad de un gobierno de también disputar, de antagonizar donde tenga que antagonizar, no antagonizar en general y en abstracto, sino en aquello que se muestra como indispensable, porque es parte de una disputa que conforma la propia posibilidad de desplegar un proyecto de raíz popular, de raíz igualitarista en nuestro país. El kirchnerismo tuvo que elegir en un determinado momento, el punto de inflexión seguramente fue el año 2008, y eligió, yo creo que de una forma absolutamente acertada, eligió la relación entre política y conflicto como vitalizadora de la democracia, porque si no lo que viene es el repriegue siempre, porque frente al chantaje de los poderes reales que te dicen, mirá, te vamos a destruir y no hay correlación de fuerza que te alcance, el destino es ser escupidos, ser expulsados del gobierno y quedar absolutamente sometidos a los designios de nuevo de un proyecto de destrucción de la vida social en la Argentina. Yo creo que hoy la situación es difícil, está claro, pero se abre una posibilidad, porque creo que lo que viene sucediendo, y esto que disparó sin ninguna duda la acción brutal del poder judicial en la Argentina contra Cristina Kirchner, que es la líder popular por definición en nuestro país, y los líderes no nacen de una probeta, no son el producto de un grupo de sociólogos, publicistas, encuestadores, especialistas en marketing, que inventan un liderazgo, no, es el producto de algo muy profundo que acontece en la vida popular. Entonces eso a veces se duerme, no tiene fuerzas, está como sumergido, y de repente se despierta, se vuelca sobre la realidad y inicia un proceso de nuevo tipo. Yo creo que se abre esa posibilidad, sin garantías, sabemos que no hay garantías, no es que se despertó el gigante dormido y ya está, no. Ahora hay que construir, hay que construir política, el gobierno nacional tiene que también compensar las buenas señales que desde el Ministerio de Economía se le están dando a los actores económicos, pero ahora tiene que compensar también con los trabajadores y trabajadoras, con los jubilados, o sea, porque si no pareciera ser que solo elegimos un camino de ortodoxia económica, y sabemos dónde lleva la ortodoxia económica, va a llevar a que nosotros arreglemos un poquito la economía para que en el 2023 gane la derecha y tenga de nuevo cuatro años de fiesta para destruir de nuevo la vida económico-social. Entonces sobre eso también hay que poner todo lo que hay que poner en términos de esta nueva situación política que, insisto, se ha abierto a partir de eso, que juega mucho en la realidad histórica, que es lo inesperado, la sorpresa, pero que está vinculado a una historia, que es la memoria de lo popular que cuando se vuelve a despertar es muy potente. Ricardo, te agradecemos muchísimo realmente estos minutos que nos ayudaron a pensar y muy bien lo que está pasando aquí en nuestro país. A ustedes para llamarme. Adiós.